Vamos con el octavo, ahora sí ya se pone fuerte. Tres, dos, una variación. Ay, el dedito índice ya empezó a estirarse. ¿Cómo están? Y en este video toca hacer el reto de los acordes difíciles. Así es, voy a poner una serie de acordes, hay estilos, arañas, así, que te van a extender tu mano hasta el límite. La idea es que puedas completar todos ellos. Te recomiendo que te vayas a correr dos kilómetros, calientes, lagartijas, abdominales, para que andes así fresquito y los puedas hacer. Te invito a que me compartas en los comentarios hasta qué nivel llegaste. Muy bien, vamos a empezar con este video. Muy bien, amigos, vamos a empezar. Recuerde que estos acordes son bastante difíciles. La idea es que sean usables. Yo les puedo poner un acorde así, una cosa así, pero va a dar un sonido que no es común, casi nunca se va a usar en una canción. Entonces, vamos a empezar con el primero. Vamos a ir rapidito, fácil, para ir calentando. Empezamos con un Sol 7, lo ven en la pantalla. Muy bien, ¿eh? Una vez más. Muy bien, ¿qué tal? Empezamos bien, ¿no? Nivel 1 lo hemos logrado pasar. Vamos con el siguiente. Este es para que los dedos logren entender dónde aterrizar. Tenemos un Do mayor 9. Ahí va. Puede ser que aquí ya se complicó un poquito, porque... Una vez más. Muy bien. Seguimos con el Mi novena agregada, y aquí ya hay un poquito de estiramiento en el dedo chiquito. Meñique, ¿no? Qué bonito, ahí lo ves. Ya empieza a doler un poquito el dedito, ¿eh? Pero pilas, vamos. Vamos que tú puedes. Vamos con el que sigue, y ya empezamos a poner algo un poquito más complicadito. Empezamos con la inversión de Mi. ¿Ok? Ahí lo tienes. Está muy bonito este acorde. No tocas ni la quinta ni la primera cuerda. No la tocas. Eso. Vamos con el que sigue. Uno de mis favoritos, y es algo complicado, ya se pone bueno esto. ¿Ok? Ahí lo tienes. La menor nueve. Ahí ya se pone bueno, ¿eh? La mano ya empieza a hacer arácnida acá. Muy bien, ¿cómo van, eh? Ya está doliendo la mano. Espero que sigan conmigo, ¿ok? Vamos con el que viene, y ahora ya también se pone un poquito más relajado, creo yo. Pero este también necesita un poquito de precisión, y ahí va. Mi menor once. Ay, a mí ya me está doliendo el dedito meñique. Lo debía haber hecho con mi otra guitarra. Está bueno, ¿eh? Vamos, fuerza. Ánimo, amigos. Ánimo. Seguimos. Tenemos ahora sí uno bastante complicado. El dedo índice lo vas a extender. Un resus dos, una variación. Ay, el dedito índice ya empezó a estirarse. Ok, en este no estás tocando, ok, la cuarta cuerda, ¿no? Y la sexta. Este está usado para hacer figuritas como... ¿Ves? Para poder bajar al si menor, ¿no? Entonces ahí lo tienes. Vamos con el octavo. Ahora sí ya se pone fuerte. De nivel número ocho, y aquí lo tenemos. Ay, Dios mío, este sí está difícil, ¿eh? Fa novena agregada. Muy bien, nivel ocho completado. Espero estén ahí conmigo. Ahora vamos a seguir con un la sostenido mayor siete. Este está complicadito. Se me hace más fácil que el nivel ocho. El bajo de la quinta cuerda. Está muy bueno, ¿eh? Ahí lo ven. Me voy a acomodar un poquito. Ahí está. Este es de un videojuego que ya lo deben de reconocer si yo hago esta figura. ¿Se acuerdan, no? Entonces, no les voy a decir el nombre. Si lo saben, ahí en los comentarios. Ahí está. Número nueve. Y vámonos con el último. Y el último va a ser un dos sostenido novena agregada. Dos sostenido menor novena agregada. Este está... Ay, ay, este me duele un chorro. Full araña a la mano. Está muy bonito este acorde. Este es acorde de mil pesos, ¿eh? Muy bien. Nivel diez completado. Está bien difícil. Este me está haciendo doler muchísimo, ¿eh? ¡Ah! Por puro orgullo lo sigo poniendo. Y muy bien. Espero hayan llegado conmigo hasta el nivel diez. Muy bien, amigos. Ahí tienen los diez niveles. Bastante difíciles los acordes. Ponen a prueba tu elasticidad. Me gustaría que en los comentarios me digas si llegaste al número diez o a qué nivel te quedaste. Muy bien. No son los acordes más difíciles en guitarra que conozco porque hay unos que se ponen por aquí pero no tienen un sonido tan fuerte y tan bueno. Entonces, si quieren que haga un video con acordes nivel Dios y hacemos una continuación de este video me lo dejan en los comentarios para hacerlo, ¿ok? Espero les haya gustado. Agradezco a todos sus likes en mis videos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.